hola amigos como están yo espero que todos estén muy muy bien ahí en sus casas este vídeo va a ser bien rápido porque hace varios vídeos atrás ya había hecho un tutorial una especie de tutorial de cómo configurar nuestra cámara de clr para poder transmitir en vivo bueno en los en los comentarios de este vídeo habían varios en donde me comentaban que no se podía configurar el audio que había un desfase de audio y vídeo que uno se escuchaba más rápido o más adelante que otro bueno ahora vamos a ver cómo podemos arreglar esto y cómo configurarlo de manera adecuada bienvenidos bien seguramente esta pantalla que están viendo aquí en este momento en la pantalla de mi computadora es la pantalla con la que se habían quedado ya en ese vídeo bueno ya hoy hemos agregado la pantalla ya hemos configurado nuestra cámara ahora al momento de empezar a transmitir voy a mostrarles acá cuál es la configuración que tengo yo ajustes aquí por ejemplo en la opción de salida tengo yo un vídeo de vídeo de 700 para que vaya fluido y un ámbito de audio de 160 para que también vaya fluido la emisión de salida es aquí donde está vídeo acá en la emisión de salida lo tengo en 1280 x 720 para que vaya más rápido el vídeo también puedo configurarlo a 1920 x 1080 pero yo prefiero configurarlo a 1280 x 720 porque no tengo tanto contenido que tenga que ver al detalle que tengan que ver ustedes al detalle bueno para los que si quieran transmitir contenido en más detalle y más resolución pueden cambiarlo a 1280 x 720 aquí en la opción de vídeo bueno hasta ahí es la configuración para transmitir en vivo pero el problema del desfase está en que se escuchan primero el audio y luego el vídeo o primero el vídeo o primero se ve el vídeo y se escuchan luego el audio bueno la configuración es bien bien simple en obs estamos aquí dentro de obs están escuchando están viendo ahí que el audio se está reproduciendo aquí en el micrófono vamos a vamos a tocar acá en nuestro micrófono que tengamos seguramente acá es una lista larga vamos a tocar donde está la tuerca acá tocamos donde dice propiedades de audio avanzadas aquí en este apartado donde dice mic out acá por defecto está en cero por defecto va a estar en cero pero nosotros nuevamente voy a entrar propiedades de audio avanzadas nosotros vamos a tener que modificar este retraso acá dice intervalo de sincronización el retraso puede deberse a muchos factores ya temas de computadora de internet de equipos de conexión del cable de repente el usb no es un usb rápido pero una vez que ya hemos visto todo eso ahora tenemos que verificar aquí en el intervalo de sincronización puede ser más o puede ser menos en mi caso yo le tenía a 400 porque ese es el valor que en la transmisión de prueba que hice se escucha ya más sincronizado cuando yo por ejemplo doy un aplauso se escucha perfectamente el sonido del aplauso con lo que ustedes pueden ver seguramente ustedes van a tener que poner los 400 también puede llegar esto a mil milisegundos que es un segundo en realidad a mil milisegundos o también puede esto llegar hasta menos 900 milisegundos a menos 500 a menos 400 eso ya es tema de que ustedes puedan ver en las pruebas que vayan a hacer en luego de que ya tengan esto configurado puede ser menos 900 como puede ser 1000 y así puedan ir variando ustedes ahora esto es con respecto a obs si es que ustedes quieren configurar su streamlabs una vez que ya han verificado que todo está bien yo por ejemplo aquí tengo streamlabs ya está todo configurado y aquí para ver el audio es acá donde dice mixer ven aquí tocamos en mixer y aquí yo tengo una configuración de 500 si bien en obs yo tenía una configuración de 400 acá pero tenía así 400 en streamlabs voy a necesitar una configuración de 500 para que el audio pueda verse sincronizado con el vídeo ya con todo esto sincronizado el audio ya configurado el audio en su streamlabs en obs ya está todo no hay nada más que hacer ya es cosa de que ustedes prueben y nada más eso sería todo espero que el vídeo les haya sido muy útil este vídeo es muy muy rápido la configuración de la cámara se lo voy a dejar por arriba para que puedan ver cómo se hace y la configuración de conexión a facebook facebook y youtube también se lo voy a dejar por arriba para que vean cómo se hace todas las configuraciones esto ha sido todo por este vídeo súper rápido espero que todos estén bien comenten compartan suscríbanse al canal y no salgan de sus casas hasta la próxima